Eso en Icod, Fuerteventura es un lugar que inspira a muchísimos artistas. La singularidad de su orografía de sus edificios hacen de la isla un paisaje único. La pintora Dori Alesio plasma en sus pinturas la paz de Fuerteventura. Caserones, molinos o la vegetación autóctona majoreras componen esta extraordinaria muestra de creatividad. La pintora Dori Alesio La pintora Dori Alesio